Al menos se noten también, más buenos el producto. Así es, ya. Ya le voy a comentar algo sobre eso. Hoy el próximo 13 de marzo se llevará a cabo un gran reencuentro en el Movistar Arena. Sí, el reencuentro del gran Alejandro Sanz con su público en Chile. Además el recuento del artista con su esencia más personal y creativa plasmada en su último disco. La música no se toca al verbo. Envían gratis la palabra Sanz al fuerte 404 y obten un 20% de descuento. Y el club Movistar tiene para ti un concierto imperdible. Movistar, compartida, la vida es más. Nos separamos en el instante, regresamos, seguimos hablando del tema de Bastián Paz. Y de Jorge González, tenemos la pelea de la barriza, como la de Díaz, todas las 40 teorías conspirativas, seguimos en el material de esto. Ya, regresamos al material.